No quiere reaccionar Miguel Aguilar, el presidente del Estene, sobre este tema, pero cuánta hipocresía de los políticos y de los funcionarios de gobierno. Miren, lo que estamos dejando de pagar hoy por ajustes tarifarios a la NE, me van a perdonar el término a utilizar, pero nos lo van a clavar de un solo el próximo año, con el próximo gobierno. Así es la hipocresía de los funcionarios y de los políticos en campaña electoral. Pero bien, este es un noticiero, no para comentar, sino para informar, pero vale la pena para que la gente reflexione, ocuparnos unos segundos de reflexionar justamente de estos temas. Miguel Aguilar, adelante, buenas noches. Señor Nato, gracias por el espacio que me da y le pido disculpas porque estoy un poco afónico. Estamos iniciando ya el cuarto trimestre del año y la ley establece que bajo la información que manda la NE, que manda el ODS, la CRE debe analizarla, debe de auditarla y debe de emanar una resolución. Y lógicamente, el análisis que nosotros hacemos como sindicato es que esa variable que se concuba en la fórmula en base a la demanda y en base al consumo que se tiene, pues la gráfica refleja en que se ha consumido más energía generada por energía solar, energía eólica y energía generada por los cargurantes. Y se ha generado un bloque de porcentaje menor de energías en base a aguas estatales o privadas. Y eso conduce entonces a que en este cuarto trimestre se tenga previsto un aumento de la tarifa. Es importante que el presidente haya intervenido y era clave porque este aumento de la tarifa crea una escalada salvaje en la canasta baja. Y también es importante que el Congreso Nacional faculte a la CRE a la no publicación de ese pliego tarifario de energía eléctrica para que no haya ninguna aplicación. Pero Miguel, Miguel, tú sabes que lo que no hacen hoy por la campaña electoral lo van a hacer el próximo año. Tú lo sabes bien. Bueno, tú lo sabes bien. Este decreto que está aprobando el Congreso Líder Renato ayuda a la población en medio de la pandemia a que se crea un subsidio. Y al final nosotros proponemos que haya un acuerdo de país en la renegociación de todo tipo de contratos en el sector eléctrico hondureño que es un sector eléctrico fallido, el modelo actual. Pero en este momento Líder Renato cualquier aumento de la tarifa crea una especulación salvaje y golpea a la población. Entonces consideramos nosotros que se deben tomar otro tipo de medidas favorables en el próximo gobierno porque realmente el tema energético está en deuda el gobierno de cómo ha sido abordado. Está en deuda desde el ENE. Por lo tanto, nosotros consideramos que este incremento que no será publicado y que está autorizado la CRE a no hacerlo ayuda a la población. Bueno, nosotros tenemos nuestra propia opinión, Miguel, pero respetamos la opinión de las personas como la que tú estás exponiendo hoy aquí en el noticiero. Muchas gracias. Miguel Aguilar, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. El periodo de la Empresa Nacional de Energía Eléctождения de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Gracias. Gracias.